Señora, escándalo Muchas gracias Háblame de ti, cuéntame la tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes y aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientes más amor por mí Sólo rico Sonora, escándalo De que tú no puedes y aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientes más amor por mí No tengo nada que sentir Y eso es mejor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Que tú no puedes y aunque ya no sientes más amor Que tú no puedes y aunque ya no sientes más Que tú no puedes y aunque ya no sientes más No puedes y aunque ya no sientes más amor por mí Y tú no puedes y aunque ya no sientes más amor por mí